Hey que rollo mis kings como estan? Espero que esten de lo mejor el dia de hoy ya saben que yo soy Wintry y sean bienvenidos a un video nuevo pero antes de comenzar el dia de hoy tengo un anuncio super importante que decirles y es sobre un video nuevo que se viene al canal porque se me acaba de ocurrir ahorita mismo si este video de Bloodspot llega a 200 likes en la primera hora o en las primeras 2 horas de subido voy a estarle subiendo el vale la pena de la skin de Kami de Straight Fighter asi que amigos asi es ya lo tengo ya nada mas seria editarlo un poco y apenas lo termine se los voy a estar subiendo si ustedes se comprometen conmigo a reventar este video a likes y a que llegue a 200 likes en la primera hora de subido o en las primeras 2 horas pero bueno este ha sido todo el anuncio amigos dicho esto comencemos con la review de el lote de Bloodspot o de la skin de Bloodspot en general ya saben que si les gustan este tipo de videos y tambien si quieren ver la review de Kami recuerden dejar su like espacial y reventar este video a likes tambien recuerden absolutamente todos los que esten viendo este video suscribirse al canal es gratis no les cuesta nada y si se suscriben y activan la campanita van a ver el vale la pena de Kami antes de que este disponible en la tienda de Fortnite apenas yo lo suba ustedes van a ser notificados y van a ser los primeros en ver como se ve Kami en juego tambien recuerden utilizar el codigo de los gods y de los chavitos bien codigo Winty Kestrel en la tienda de Fortnite para estar mamadisimos y ya saben que si compran a Bloodspot o si hacen alguna otra compra de cualquier skin recuerden tomarle una foto y mandarme su captura a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla para que los salude en el proximo video una vez dicho esto comencemos con la review y bueno amigos iniciando con la review de la skin de Bloodspot es una skin que cuesta 1500 pavos solita en la tienda es una skin que creo que tiene un muy buen precio por 1500 pavos creo que vale absolutamente la pena el precio que tiene es una skin muy muy simple es totalmente negra es una skin que Bloodspot como tal el personaje yo no soy muy experto en DC y se los aclaro porque luego me pasa que subo videos como el de Superman y yo digo que el pico no se bien que sea les dije en el video de Superman que yo creia que era Kriptonita y llego mucha gente a tirarme beef y a decirme que era un ignorante por no saber de que era el pico de Superman y bueno por eso se los aclaro pero por lo que yo se esta skin la ventaja que tiene es que no se parece a su version de los comics o por lo menos a la primera o a la unica version de los comics que yo he visto que es una persona común es una persona con una bandana en la cabeza y creo que esta bien que no se parezca a su version de los comics tal vez este basada en la de la pelicula pero bueno en la cabeza el casco por lo mientras es una skin bastante buena en diseño lo unico malo es que creo que se parece un poco a la skin de Snake Eyes combinada con un xenomorfo no se me lo comentaron en un pequeño clip que subia al canal tambien creo que se parece a la skin de bola 8 no me acuerdo el nombre ahorita mismo pero es una skin de pase de batalla creo que se parece demasiado si ustedes han jugado con la skin de bola 8 mas o menos ya saben como se siente la jugabilidad con esta skin este tipo de skins de hombres me gusta su jugabilidad como se sienten ya que son skins como les digo hay tres tipos de cuerpos de hombres en las skins de Fortnite que son los mas mamadisimos bueno hay como cuatro son los que estan mamadisimos como Thanos tambien estan los que tienen un cuerpo regular como el de Jonesy el de los sin skins luego estan estos que estan un poco mas delgados son casi los mas delgados de todo el juego y luego ya vienen los que son super delgaditos como el agente del caos, orin y todas estas skins esta se encuentra situada en el puesto de los casi mas delgados amigos su jugabilidad se siente super bien tambien me gusta que el traje sea todo negro recuerden que tienen una pequeña ventaja que en las sombras es un poco mas dificil que te vean los enemigos en las noches tambien no tiene luces que destaquen o que hagan que brille y pues te noten demasiado los enemigos esto creo que es un punto a favor y me gusta demasiado como les digo la unica desventaja es que tiene un gran parecido a otras skins y bueno es una skin que es a lo mejor fiel a su diseño de DC pero igualmente creo que como tal para salir una skin de Fortnite creo que pues ya tiene skins muy parecidas igualmente creo que es como una brecha que esto va a abrir una brecha para que se vengan nuevas skins recuerden que de Suicide Squad todavía faltan algunos otros personajes como lo son King Shark John Cena el personaje que va a interpretar pues esto es bueno que vengan skins de peliculas ya que a mucha gente nos gustan en este caso yo no soy muy fan de DC pero bueno creo que hay mucha gente a la que si le va a gustar bueno amigos esto ha sido todo por la skin como tal ahora vamos a calificarla ahora he cambiado la modalidad de calificación de la skin y ahora la calificación va a ser por jugabilidad, por estética, por uso y una calificación general que no va a ser un promedio para que no intenten sumar así que comencemos con la calificación de jugabilidad en jugabilidad amigos la verdad es que le voy a dar un 9 porque como les digo tiene de los mejores cuerpos de skin para hombre ya que no es nada estorboso, es delgado y se siente bastante bien al jugar con él también por ser todo negro el diseño de la skin pues le voy a dar un 9 de calificación en jugabilidad después vamos a la estética que como tal una calificación baja no va a significar que la skin esté fea en muchas ocasiones por ejemplo en este caso de calificación estética le voy a dar un 6.5 de 10 no significa que sea una skin fea pero le doy esta calificación ya que como les digo su diseño es muy parecido a el de otras skins que ya hemos visto en Fortnite después tenemos el uso, con el uso me refiero a la calificación de uso me refiero a que tanto la vamos a estar utilizando que tanto creo que la mayoría de los jugadores la van a usar por cuanto tiempo y bueno la verdad amigos creo que esta skin si tú eres muy fan de Suicide Squad o de este personaje como tal en los cómics creo que la vas a estar utilizando bastante es una skin con la que yo me sentí súper cómodo y creo que de calificación de uso le voy a dar un 8 de 10 creo que la van a utilizar muchísimo no creo que se vuelva demasiado quemada por lo tanto le voy a dar un 8 de 10 y de calificación general le voy a dar un 8 de 10 a la skin como tal me parece una muy buena skin, muy fiel al personaje pero no me encanta que me consterna mucho amigos ya se los repetí pero no me encanta que se parezca a otras skins que ya hemos visto en el juego y más a una que es de pase de batalla, el de bola 8 creo que es muy 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 similar por lo tanto se lleva un 8 de 10 la skin como tal ahora vamos rápidamente a hablar de lo que viene siendo la mochila que me gustó mucho ya que es pequeñita estás demasiado jugando con ella, con la skin no es una mochila grande y estorbosa me gusta el ratoncito que tiene ahí colgando y que se va muy bien me gusta este pequeño detalle me recuerda a los ratoncitos ciegos de Shrek no sé por qué pero bueno es una muy buena mochila y me gusta bastante de calificación a la mochila le voy a estar dando igualmente un 8 de 10 así como a la skin ahora pasemos a lo que viene siendo el sable de Argus que es la katana que viene con esta skin o que tú te puedes comprar por aparte por separado tiene un precio de 800 pavos yo creo que no vale comprarla sola no vale la pena ya que pues va muy muy bien con la skin y creo que ya hay otras katanas en juego a menos que no tengas alguna otra tiene un precio regular de un pico de 800 pavos el sonido está bastante X la verdad lo van a escuchar a continuación no me parece un sonido espectacular es una katana simple como muchísimas que ya hemos visto en el juego tiene una animación para picar igual como cualquier otra katana por lo tanto no le veo nada de especial pero igualmente si no tienes ninguna y esta te llama la atención es de las pocas que se vende por separado te recomiendo muchísimo que te la compres es buena pero en este caso te recomendaría comprártela ya en bundle con la skin a la katana como tal de calificación le voy a dar un 6 de 10 ya que como les digo es una muy buena katana pero ya hay muchísimas katanas en el juego se parece a muchas que hemos visto ya en la actualidad por lo tanto creo que no tiene nada especial el sonido tampoco es especial la animación es igual a la de cualquier otra katana por lo cual le voy a dar esta calificación aunque les digo si no tienes ninguna otra katana te recomiendo muchísimo que te compres esta después pasemos al camuflaje de bloodspot el cual es lo ultimo que le hice review ya lo hice con otra skin y lo van a estar viendo en pantalla tambien con las skins de los camuflajes para que si tienen estas skins mas o menos se imaginen como se les veria puesto a la ropa de su skin y bueno la verdad es que este camuflaje esta bastante X me gusto creo que es una gran alternativa para las personas como yo que no tenemos el camuflaje de John Wick el que dieron en el evento el negro mate yo no lo tengo y este esta mate se ve muy bonito y bueno como les digo si tienes el camuflaje de John Wick no te lo recomiendo a menos que te compres el bundle completo porque te va a salir gratis pero en el caso de que te lo quieras comprar solito no te lo recomiendo a menos que como les digo como yo no tengan el camuflaje de John Wick ahora vamos al camuflaje de calificación le voy a dar un 7 de 10 el lote de bloodspot en general es un muy buen lote me parece que tiene un muy buen precio ya que si lo comparas si te lo compras cuesta 1800 pavos estarias pagando 1500 de la skin 300 del camuflaje y te vendrian absolutamente gratis el pico y los grafitis que van a ser grafitis que nunca utilizamos pero pues vas a tener 3 grafitis raros que mucha gente no va a tener asi que esto ha sido todo por mi review del dia de hoy de la skin de bloodspot amigos espero que les haya gustado y que les haya ayudado sobre todo ya saben que si fue asi si les ayudo esta review para decidir si comprarse la skin o no me ayudaran muchisimo utilizando el codigo de los dioses del olimpo y de los chavitos bien codigo Winti que estra en la tienda de fortnite recuerden mandarme sus capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantallas para ser saludados en el proximo video tambien recuerden dejar su like espacial reventar este video a muchisimos likes para que les suba lo antes posible la review de la skin de cami tambien recuerden absolutamente todos los que estan viendo esto suscribirse al canal si no lo han hecho suscribanse se los recomiendo bastante ya saben que yo soy Winti sean felices cuídense mucho amigos y nos vemos hasta la proxima pero antes Oscar te ha gustado el video me latio chicos yo me quiero quedar pero me roban mi pomo me roban mi pomo estamos en mexico tu sabes que siga la fiesta diviertanse di no a la cruda hay muchos clamatos pomos deliciosos vayan tras el pomo